Así es, gracias compañero. Buenos días. En este momento, como ustedes lo indican, nos encontramos ubicados desde el cementerio Jardín de Los Ángeles, en la salida hacia el departamento de Olancho, donde desde tempranas horas están en este momento, pues, iniciando los trabajos aquí, sobre todo, pues, también tomando en cuenta que el día de ayer, de último momento, a través de HCH, informábamos de 37 muertos a nivel nacional por COVID-19, regresando a cuando nos encontrábamos en junio. Bueno, don Melvin, en estos momentos, lo que va de enero, ¿cuántos son los que ustedes ya manifiestan, han sido sepultados en el cementerio por COVID-19? Buenos días a todos los, a toda la teleaudiencia de HCH. Pues, miren, nosotros aquí en el cementerio municipal Jardín de Los Ángeles, en el mes de enero, únicamente llevamos cuatro inhumaciones por muerte COVID. También está la parte privada. En la parte privada, ¿cuántos van? Pues, en la parte privada, tengo entendido que van tres, nada más. Bueno, sería un total, entonces, de siete personas en todo el cementerio, tanto en la parte privada como en la pública. Es correcto, siete serían por todos. En este momento, ¿cuánto es la disponibilidad de fosas, entonces, que existirían ya para la población que no haga caso y que lamentablemente se complique y fallezca? Pues, nosotros aquí en el cementerio tenemos disponibles 16 fosas para muerte COVID, pero el alcalde constantemente está en monitoreo porque de necesitarse, pues, él manda la maquinaria para aperturar más fosas. Ahora, algo que nos ha llamado bastante la atención y vamos a mostrar aquí, Luis Zelaya, con don Melvin, es que del otro lado, allá, justamente, pues, encontrándose, por decirlo de alguna manera, don Melvin, se encuentran los que fallecen en su mayoría de manera violenta. Lo que ustedes le llaman de muerte natural, pero que al final el 90% usted me manifiesta, son de muertes violentas y que prácticamente es otra pandemia porque al parecer están compitiendo frente a los que mueren por COVID-19. Sí, así es. Últimamente tenemos más muertes, tenemos más inhumaciones por muerte natural que por COVID. Por ejemplo, enero llevamos nueve por muerte natural contra cuatro que son de muerte COVID para un total de tres inhumaciones que hemos hecho hasta este momento, hasta esta fecha de enero. ¿Y aquí se abren todavía más constantemente las fosas porque aquí es donde más se acaban los espacios? Pues el alcalde tiene un muchacho exclusivamente haciendo fosas para muerte natural para brindarle también ese apoyo a las personas de escasos recursos para que también vean... Porque así debe de ser, la prontitud es importante.